Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora La denuncia penal contra el señor Milton Copa y el señor Manfred G. Esvilla por este abuso, por la vulneración al decreto supremo 181 que establece los procedimientos para contratar bienes y servicios hemos escuchado las declaraciones del señor G. Zico y quiero decirlo señor José Zico G. Zico, perdón, no sea sinvergüenza, no sea cínico no sea malagradecido ustedes a la cabeza de Manfred G. Esvilla le han hecho trabajar a estos muchachos estos muchachos han invertido más de 50 mil dólares en el Tren Bala aquí está Manfred G. Esvilla, se está paseando en ese tren has recibido aplausos de la gente por ese tren el señor Milton Copa y Daniel Almanza ustedes son los que han ido a negociar con estos muchachos que hoy ustedes malagradecidos les están haciendo llorar a estos pobres muchachos, a toda su familia ustedes han ido a ofrecerle un trabajo por el que hoy no están pagando esa familia ha invertido más de 50 mil dólares se han prestado del banco se han prestado de otras familias ese joven ha vendido su vehículo para cubrir las deudas de este tren imagínense este señor Daniel Almanza si usted es presidente de EMABRA debería saber lo que están haciendo estos delincuentes así los vamos a llamar Daniel Almanza le ha ido a dar 5 mil dólares como seña anticipo para que empiecen con la construcción y al mismo tiempo usted Daniel Almanza le ha pedido otros 5 mil dólares como diezmo así que aquí no me van a venir a mí a querer hacerse a los santos el día sábado 2 de julio a horas 3 de la mañana han retirado esos dos vagones Daniel Almanza, Milton Copa y le han amenazado para que desaparezcan ¿dónde han llevado esos vagones? díganos, díganle a Cochabamba usted Manfred Vélez Villa díganle, usted es el alcalde usted es la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo municipal de la institución por tanto usted es el directo responsable como máxima autoridad ejecutiva ¿dónde han llevado esos vagones? yo tengo la información yo sé dónde están sabemos en qué momento lo vamos a decir 3 de la mañana ¿cómo delincuentes han retirado esos dos vagones? ¿sabe con cuánto han retirado? con 15 mil dólares 15 mil dólares han pagado por los dos vagones ¿y qué de otra inversión que ha hecho este muchacho? ustedes, yo les invito vayan a SACI tengo la factura tengo el número de factura han comprado con 28 mil dólares un tractor cero ¿se están haciendo al loco ahora de eso? asimismo me dice que no conozco de la ley y demás no, usted más bien Gen Zizico yo les recomiendo vaya y lea y revise y le voy a dar que tiene que leer lea el artículo la ley 482 de gobiernos autónomos municipales el artículo 24 que habla sobre la estructura organizacional asimismo Gen Zizico desde el tiempo la molestia de leer la ley de procedimiento administrativo 2342 artículo 7 que se referencia a la delegación parágrafo segundo ¿qué dice? el delegante y el delegado serán responsables solidarios por el resultado y desempeño de las funciones deberes y atribuciones emergentes del ejercicio de la delegación hoy usted ha salido muy valientemente Gen Zizico a decir que usted es el presidente de EMABA muy buena noticia por supuesto no se preocupe vamos a ampliar la denuncia usted también va a estar incluido en este proceso penal claro Gen Zizico usted va a estar lo voy a incluir vamos a ampliar la denuncia a usted estamos indignados molestos ¿sabe qué ha cambiado de la gestión de José María Leyes? lo único que ha cambiado es el número de cuenta donde deben depositar lo único que ha cambiado es los nombres de los extorsionadores lo único que ha cambiado son los nombres de los delincuentes que van, negocian, transan en una institución existen normas, leyes que regulan la conducta del servidor público pero también regulan a la institución Gen Zizico esa institución no es su casa como para irse a la cancha a comprar una soba de papa no es lo mismo eso usted puede hacer lo que le da la gana aquí van a tener que explicar a Cochabamba pero ¿sabe qué más me duele? me duele en el corazón en lo más profundo de mi ser que estos delincuentes se aprovechen de unos jóvenes que han trabajado durante dos meses día y noche han gastado más de 50 mil dólares Manfred se pasea en ese tren y hoy se hacen a los locos a mí no me van a amedrentar y no me van a asustar como estos muchachos vamos a pedir las garantías para esa familia si ustedes son si tienen usted Manfred Seyes Villa Gen Zizico tienen algo de dignidad vayan y páguenle a estos jóvenes porque si no cada día va a ir saliendo más pruebas más documentos de eso tengan la absoluta certeza y seguridad eso es todo les agradezco mucho subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones y no olvides activar